A vos, a Néstor Azul y también a Lien Estudios. Muy buen día. Bueno, Juan, estamos viendo que este lunes tendríamos temperaturas de hasta 35 grados y día nublado, ya con posibilidades de alguna precipitación a mitad de semana. Así es, Cristian, al menos hasta lo que sería el día miércoles tendríamos un ambiente similar en casi todos los días, al igual que temperaturas. Hoy se estima una máxima de 35 a 36 grados, incluso las tendencias de nubosidad irían de nublado a parcialmente nublado y el predominio de viento sería del sector noreste. Las mínimas están manteniendo entre 20 grados, pero ojo con esto también el día jueves va a haber un cambio brusco de las temperaturas, al ingreso de un frente frío que va a ocasionar lluvias y tormentas eléctricas y a su vez el descenso de las temperaturas debido al ingreso de vientos del sector sur y sería el predominante en la semana y provocaría que haya descenso importante de las temperaturas como estuvimos teniendo en semanas anteriores. Bueno, evidentemente esta alternancia de días cálidos, días lluviosos también ya se prevé para esta semana. Juan, a partir del jueves, ¿esto hasta qué día se extendería? Bueno, sería hasta el día viernes entre la mañana, luego hay una tendencia de mejoría debido a la condición de viento predominante del sector sur, haría que estabilice más el ambiente, pero se instauraría el frío, el fin de semana podríamos amanecer fácilmente con temperaturas de 5 a 6 grados es mínima y máximas que podrían estar entre los 14 a 15 grados. Así que... Se fue, se fue Juan. Bueno, lluvia a partir del jueves, estos días calurosos, Néstor. Aprovechamos este lapsus que tenemos en la comunidad.